Esta canción de la que vio, mi favorito Me has herido en lo más hundo del alma Acabase con la que puse en ti No hace falta que me des explicaciones Es mejor que todo termine así Me voy lejos donde no vuelvas a verme Te lo juro que de olvidar que un día te amé Con las heridas que a mi corazón le diste Yo como te vas, mi dolor aliviaré Y maldito el haberte conocido Pero espero esta espina que hoy me clavas Más que la clave en el corazón de ti Y maldito el haberte conocido Perdíme el veneno que hay en mí Pero espero esta espina que hoy me clavas De la clave en el corazón a ti De la clave en el corazón a ti Y maldito el haberte conocido Y maldito el haberte conocido Y maldito el haberte conocido Y maldito el haberte conocido